Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente tu amigo Mr. McKinney, con un tema que te traigo un tanto polémico, la verdad es que muy polémico. Me han escrito varias personas, yo digo que bastantes personas, donde tienen un pequeño o gran problema. Las empresas no te quieren contratar, así literalmente, no te quieren contratar, porque sufres de alguna enfermedad, de alguna discapacidad. Enfermedades de varios grados, desde que a lo mejor eres diabético, te dializas, te inyectas insulina, estás mal del corazón, tienes válvulas mecánicas, tienes desfibriladores, tienes infinidad de enfermedades. Entonces, este tema, ¿por qué lo estamos haciendo? Porque, bueno, la pregunta es, si a la hora de que vas a pedir trabajo, a la hora de una entrevista, a la hora de llegar en el rubro, o si estás llenando una solicitud de empleo, o estás en tu currículum, que te preguntan acerca de tu salud, ¿qué vas a contestar? Aquí viene una pregunta muy grande, es si vas a ser honesto, o vas a mentir. Que desgraciadamente, en la mayoría de los países latinoamericanos, la respuesta correcta es, tienes que mentir. Si tú honestamente dices, ¿sabes qué? Pues sí tengo toda la experiencia, sí estudié, sí tengo diplomados, posgrados, estudié en la mejor universidad del mundo. Pero cuando llegas, ¿y cómo estás en tu estado de salud? Pues todo bien, nada más que tengo que inyectarme X medicamento. ¿Qué crees que pasa? La realidad es que está pasando que no te van a contratar. Entonces, por ahí, un amigo me decía, uno de nuestros suscriptores me decía, ¿qué hacía? Que por favor le dijera, ¿qué tenía que hacer? Si decir la verdad, porque sus valores, sus principios, su religión, sus creencias, pues su experiencia, quiere ser honesto, o tenía que mentir y decirle al reclutador que no, que está bien, que está sano al 100%, aunque todo esté sano, obviamente, pero mucha gente le asusta, viéndolo desde el lado Recursos Humanos, te asusta el contratar a alguien que tal vez, pues no es diferente, sino simplemente que hace procesos diferentes, es decir, que tiene que dejar tantito su trabajo, las 8 horas, 11 horas, 12 horas, las que estés, ¿no? Y dedicarte un poco a ti, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo, pues tal vez que la gente no está acostumbrada a verlo. Entonces, resumiendo, si tienes que decir o no la verdad en tu estado de salud, desgraciadamente vas a tener que mentir. No me gusta hacer videos en los que te recomienda abiertamente que digas o hagas cosas, pues deshonestas, porque realmente es una cosa deshonesta de mentir, no es honesto dentro de los valores. Pero desgraciadamente, pues la realidad es otra, ¿no? Si ya fuiste a 20 entrevistas y les dices que te dializas y que, pues bueno, tienes que tener un espacio, un espacio adecuado para hacer esta situación en la cual a lo mejor te lleva desde 15 hasta 20 minutos, que a lo mejor hasta 10, pues páguenme menos, ¿no? Pero déjenme trabajar, déjenme demostrar mis conocimientos, no quiero sentirme excluido, no quiero sentirme discriminado, pues bueno, pues definitivamente yo creo que en ese aspecto no es muy bueno decir la verdad. Digo, por experiencia propia, y me incluyo en mi caso, a través del tiempo de muchos empleos que tuve, pues yo nací con una enfermedad, obviamente, ¿no? Como mucha gente, pero pues ¿qué culpa tienes de que tú naciste congénitamente mal? A través del tiempo cuando llegaba a entrevistas, cuando estaba del otro lado, cuando me tenían que entrevistar y me decían de mi salud, pues yo nunca decía la verdad. La verdad es que no tienes que decir la verdad, porque si tú la dices y eres honesto por sentirte, pues a gusto o sentirte limpio de tu conciencia, no eres contratado. Ana, alguna vez yo me sentí un poco mal y lo que hicieron las personas de Recursos Humanos es correr a ver mi expediente y decirme o buscarme si realmente yo había puesto en mi solicitud de empleo que si era una persona sana. De ahí me canalizaron obviamente con el médico chafísima, malísimo afortunadamente, de las empresas, el cual me revisó y definitivamente pues me cayeron en la mentira. Y de aquí se valoró mi caso y de ahí pues me dijeron que había mentido que si quería continuar en la empresa o veían el proceso de liquidación, ¿no? O sea, vas para afuera de la empresa. En una empresa muy grande, reconocida a nivel mundial de autoservicio, que empieza con W. Y afortunadamente y realmente quedé vencido con esa empresa, que no me corrió. No me corrió y me quedé ahí y subí de puesto y me enseñaron muchas cosas y al final pues me acabé cambiando de empresa, ¿no? Pero no por esa situación y la enfermedad, sino porque realmente siento que se manejaron de manera honesta, me quedé bastantes años, de manera pues responsable y jamás me señalaron con el dedo. Pero este caso, este caso que te comento es uno en un millón. La realidad es que mucha gente va y en cuanto te dicen, no, pues no, no que decías que estabas bien y por qué se te baja la presión o por qué estás diabético, por qué te vas a inyectar, te liquidan. Te liquidan siendo algo realmente injusto. Bueno, ¿y esto qué? O para qué te estoy diciendo todo este rollo, toda esta paja como luego me dicen o muchas cosas en otros países. Pues porque tenemos que empezar a denunciar, amigo y amigo. O sea, si te estás yendo a una entrevista a Coppel, a Walmart, a mil y una empresas que existen, tanto buenas como chafas, como vascas, como muy renombradas, pues creo que es la... Internet es el medio necesario y el medio adecuado para empezar a levantar la mano y que digan, ¿sabes qué? No vayas al grupo Televisa, que es algo muy fuerte en México. Y no vayas porque no te contratan, porque te discriminan. Ahora, si realmente me están viendo en otros países y quieren hacer algo, incluyendo en México, que es donde yo me encuentro, pues yo creo que es la hora de hacer las cosas legales, ¿no? Nunca va a haber un cambio si tú no haces y ejecutas algo o alguna acción para solucionar algún tipo de problema. Es decir, el reclutador, la persona de recursos humanos, de reclutamiento y selección, va a seguir haciendo y deshaciendo con las personas lo que quiera, haciendo una discriminación. La discriminación puede ser de por sí ya la hacen, porque está prohibido discriminar a alguien por el tipo de raza, es decir, que si eres güero o eres morenito. Por el tipo de lugar donde vengas en cuanto a niveles educativos, que si vienes en escuelas de pago, escuelas de gobierno, es una discriminación abierta y descarada. Y mucho menos si tú llegas en silla de ruedas, que eres una persona con una discapacidad, y de entrada te dicen que no hay trabajo para una persona discapacitada, porque realmente las leyes, al menos en el país donde estoy, protegen mucho a las personas con una discapacidad, y obligan a las empresas que tengan las instalaciones necesarias para que haya igualdad, al menos en el proceso de reclutamiento y selección. Es decir, pues a lo mejor si no tienes los conocimientos y la experiencia, aunque vengas en una silla de ruedas, te dialices, tengas un problema en el corazón, si es diabético, se te suba o se te baja la presión, pues no tienes la experiencia, ¿no? Ese es otro tema muy delicado que tienen que entender. Que no porque estés enfermo también, digo, viéndolo desde el otro lado, no significa pues que te van a dar acceso a todas partes, ¿no? También hay una realidad y hay que ser muy honestos. Resumiendo, yo creo que hay que empezar a hacer algo. Yo hago muchos videos, pues criticando recursos humanos, revelando pruebas psicométricas, pero yo creo que en la realidad muchas personas sí me han cachado el tema principal y la finalidad de mis videos, que es ayudar, ayudarte, pero realmente me di cuenta que no estamos progresando, ¿no? No estamos progresando porque al fin y al cabo lo que quiero que entiendas y a veces esa manera de grilla, la manera de incitarte a enojarte con las personas de recursos humanos y hasta encararlas y decirle, pues sabes que no me vas a contratar, pero eres un hijo de tu puta madre, ¿por qué no? ¿Por qué me estás discriminando? ¿Por qué soy moreno? ¿Por qué vengo de universidades de gobierno? ¿Por qué shalala, shalala, no? Pero no va a pasar nada. O sea, simplemente no va a pasar nada si tú no agarras y denuncias a una autoridad competente y a través de muchas denuncias, yo creo que si le llegan 100 denuncias a la CONAPRED, en el caso de México, que es la Comisión Nacional de Prevención contra la Discriminación, pues no va a pasar nada, ¿no? Pero yo creo que si se juntan 50 o 100 denuncias de que fuiste a Uber, de que fuiste a Chedraui, de que fuiste a X compañía, pues yo creo que debe haber un cambio, ¿no? Por lo menos va a ser una luz que les va a aparecer y las multas son millonarias para las empresas que se atrevan a discriminar y se les comprueba que están discriminando de forma inadecuada, ¿no? Una cosa es un proceso de selección, me queda claro que es un proceso de selección, pero no es lo mismo una discriminación como esas empresas que, pues no tardan mucho en caer, que publican en los periódicos, que publican en Internet, en OCC, en X, X parte de los medios publicitarios que hay para jalar gente, reclutar gente, que te dicen que, abiertamente te dicen prácticamente que tienes que ser güero de ojos azules, ¿no? O tienes que venir de X universidad, o sea, ya se atraen hasta poner qué universidad necesitas, ¿no? Si no, pues vales madre. Entonces, este, hagamos un cambio, es lo que te invito con este video. Si estás enfermo de algo, pues no te dejes, porque también mucha gente agacha las orejas como si fueras un perrito. Entonces, no, tú eres un perrito, pero es un perrito bravo. O sea, no quiero, el mensaje es que, si sabes que no te vas a quedar en empresa, tienes todo el derecho de decirles hasta de lo que se van a morir. No son ni tus familiares, ni son, este, nada tuyo, ni se merecen el respeto si tú sentiste que, que sentiste agredido. Así que, pues tranquilamente puedes decirle, pues hasta lo que se van a morir, ¿no? Entonces, te invito a esa reflexión, te invito a que te valores, te invito a que denuncies ya legalmente en tu país. Ojalá los amigos que nos ven en otro país, por favor, coméntenme ahí en qué instancia legal se puede denunciar estas situaciones. Por ejemplo, en Ecuador es muy marcado, en Colombia, en Argentina, el mismo España siendo primer mundo tiene estas situaciones muy, muy fuertes, ¿sale? Entonces, pues eso es todo por el momento. Muchísimas gracias por ver este video. Es un poco tedioso, un poco cantinflesco, como luego me dicen, pero yo creo que si cachaste el mensaje es ponernos de acuerdo, ve todos los comentarios de la gente que pues ojalá me comente algo que me diga yo fui a tal parte y me señalaron con el dedo, me trataron con la punta del pie o sabes que yo tengo X enfermedad y no me he querido contratar ni en esta empresa, ni en esta empresa, ni en esta empresa cuando yo les dije la verdad para empezar a balconear a las empresas, ¿vale? y pues tratar de unirnos y realmente tratar de cambiar esta situación. Pues muchísimas gracias, mi nombre es Mr. McKinney, suscríbete al canal, es completamente gratis, mi idea de corazón es ayudarte, obviamente por ahí me han hecho comentarios de qué está pasando con el software de pruebas psicométricas, pues realmente no es, se pide una cooperación mínima realmente para tener estas pruebas psicométricas ya resueltas, yo creo que te van a ayudar para siempre en tu vida, prácticamente te doy las llaves para entrar a una empresa, pero también ten en cuenta algo que es un costo de recuperación bajo el cual está destinado a algo benéfico, o sea, realmente no es algo personal y cualquier duda, comentario, pues contáctame en nuestra página www.maquini.com y con todo gusto pues te damos informes, ¿no? Al igual hazme algún comentario y pues estamos para ayudarte. Muchísimas gracias, buen día, hasta la próxima. Gracias.